La defensa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán concluyó el interrogatorio al testigo Jesús Zambada quien afirmó que el cártel de Sinaloa pagó sobornos a varios funcionarios del gobierno en el 2015 entre ellos está el ex subsecretario del presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando era alcalde de la capital Más acusaciones de corrupción contra funcionarios del gobierno de México salieron a relucir este martes durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán bajo interrogatorio de la defensa Jesús Zambada García alias El Rey declaró que en 2005 le pagó unos cuantos millones de dólares a Gabriel Regino que en ese entonces era el subsecretario de seguridad de la Ciudad de México esto bajo el mandato del ahora presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador quien era el alcalde de esa ciudad en entrevista con CNN Regino negó categóricamente estas acusaciones y dijo que estas declaraciones de Zambada García son absolutamente falsas Zambada García también implicó a Genaro García Luna el ex secretario de seguridad pública de México dijo que en dos ocasiones entre el 2005 y el 2007 le entregó dos maletines con al menos tres millones de dólares dijo que estos pagos lo hacía en nombre de su hermano Ismael El Mayo Zambada para que estos funcionarios le ofrecieran protección y lo dejara al cartel operar libremente en su negocio de narcotráfico después de que Zambada García termine de contestar las preguntas de la defensa la fiscalía llamó a sus próximos testigos ex agentes de la DEA y un agente de la patrulla fronteriza la corte ahora quedará en receso hasta el próximo lunes esto por el feriado del día de acción de gracias en Estados Unidos ¡Gracias! ¡Gracias!